Hola que tal Mi nombre es Frank Arbay Sanabria Hoy continuaremos con este capítulo Número 15 del curso de Mantis Book Tracker En donde veremos un plugin No digo especial Sino de pronto que le agrega cierta funcionalidad Al Mantis Para agilizar el reporte de incidencia O de solicitudes El plugin es Pass the Picture O pegar imagen Por así decirlo Este plugin Tristemente, entre comillas triste Solamente funciona en máquinas Windows ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros en Linux Cuando tomamos un pantallazo O lo primo en la tecla Imprint Pant El automáticamente va y me guarda La imagen Acá ¿Cierto? Como captura de pantalla En cambio Pero no me lo guarda en el portapapeles Puede haber alguna característica O algún add-on para Linux Que funcione en esto Dependiendo del entorno de escritorio que se maneje Si, es probable De pronto Genome lo tenga De pronto Unity lo tenga Pero en ese momento Los que yo utilizo Como son los de OpenBots Y como es el de Panteón No tienen esa característica De pronto otros entornos Si lo tengan KDE, etcétera Pero Este plugin Yo lo he visto como más útil Para Windows Sabemos que la gran mayoría De personas Que van a conectarse a nuestra mesa Van a utilizar un sistema operativo Windows Entonces Por acá yo tengo una máquina virtual Listo En donde vamos a hacer un reporte De una solicitud O una incidencia Y vamos a tomar un pantallazo Digamos que nosotros tenemos un error Digamos que este es el error ¿Cierto? Y en Windows Una persona oprime Imprim Bueno Acá todavía no me he tomado acá Imprimpan Vamos a ir en navegador Imprimpan Todavía lo tengo en En mi Linux Otra vez Imprimpan Eh Porque cosita Vamos a abrirlo acá De pronto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahora si Hasta me lo sigue tomando No, mira si Como ocupará Entra Listo Ya no está sonando Bueno Digamos que acá me apareció un error Acá en el Mantes Acá en el Putty Entonces La persona de Windows Toma un pantallazo Imprimpan Y le queda en el portapapeles ¿Cierto? La persona tendría Que abrir un blog De nombre Un documento de texto O el Paint Para poder pegar su imagen Y después poderla subir acá directamente ¿Cierto? Y buscar la imagen Pues obviamente Pues obviamente Es un trabajo Entre comillas Engorroso Que nos va a demorar El reporte De las solicitudes Para ello vamos a activar Para ello vamos a activar El plugin Que ya le hemos descargado El cual lo encontramos Uy 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 Bueno Uy Bueno El cual lo encontramos En los En los En el director de El Gear Up Del Mantis Lo descargamos Como ya sabemos Y le vamos a instalar Después Después de tenerlo instalado Este plugin Solo funciona Durante el reporte De una incidencia ¿Listo? No funciona Cuando ya la incidencia Está reportada ¿Vale? Es una falencia Que yo de pronto Le he visto al plugin Pero no No sería del otro mundo ¿No? O sea no es Vamos a Bueno acá En el administrador Imagen Pegada Imagen Pegada Así Y vamos acá A lugar Seleccionamos cualquier cosa Acá Acuérdate Haciendo la lista De explicarles Que nosotros Creamos la vez pasada Listo Y acá Pegamos la imagen Con control V Vamos a ver Que se me desaparece Un adjuntar documento Ya está siendo adjunto La imagen Que no aparece acá Pero ya está siendo adjunta Y le damos Enviar reporte Cuando enviamos el reporte Vamos a ingresar al caso Ver incidencia reportada La 16 Evidencia Enviamos que efectivamente Se me pegó Automáticamente La imagen Pero Durante el proceso También encontramos Que tenemos acá Todavía Past De Imagen Here Si lo pegamos ahí También se desaparece Le vamos a subir archivos Pero Disculpen Pero vemos Que no me aparece La nueva imagen O sea no me aparece La otra imagen Que supuestamente agregue Es por eso que yo les indico Que funciona Solamente Al reportar Una solicitud O incidencia Que agiliza un poco El proceso Al reportar una incidencia Digamos una evidencia Una falla Si lo agiliza Y funciona Vale Solamente funciona En Firefox En Chrome No lo he probado En Internet Explorer 9 Ni 10 Ni 11 Ni Edge En esos 4 Últimos No lo he probado Creería que ya En el Edge Debería funcionar Pero Para estar seguros Firefox Y Chrome Listo Vemos que ahí Efectivamente Se adjuntó la imagen Sin necesidad De tener que ir a examinar Y ir a buscar la imagen De pronto En un Paint Que haya guardado O sea Me reduce por unos 10 segundos Reportado una solicitud Bueno No es más Bueno Cualquier duda Pregunta o inquietud Que tenga con respecto A este plugin Bueno La pregunta es Que donde lo descargan Control F Si la pregunta es De donde lo descargan Lo van a encontrar Acá En los plugins De Mantis En el pastepicture Y solamente Hacer un git clone A esta carpeta Listo A esta URL Vale Bueno Ahora si No es más Me despido Mi nombre es Fran Arbeiz Sanabria Recuerden que cualquier pregunta O duven Que tú que tengan Con respecto al video Pueden hacer los comentarios Debajo del video O en el sitio Nosotros Del curso de Mantis Book Tracker Recuerden que también Que la manera Que nos ayuden Es compartiendo Dándole me gusta Comentándolo Dándole agradecimientos Etcétera Vale No es más Me despido Hasta una próxima ocasión Dándole me gusta Dándole me gusta